En Vejez Creativa, nuestro espacio en YouTube, inventamos todos los días cosas para sentirnos bien, para mirarnos bien, para relacionarnos bien, pero hay una cosa que no se puede detener y es el envejecimiento del cuerpo. Para hablar de este tema, no desde la tragedia, sino desde la creatividad, está con nosotros Tere Díaz-Cendra, que es nuestra psicoterapeuta de pareja, de familia, trabaja con la violencia, trabaja diferentes aspectos dentro del género, por supuesto, y hoy vamos a hablar del cuerpo envejeciente, ese cuerpo que todos los días nos acerca, todos los días, un poquito, a la vejez. Pati, fíjate que ahorita que te escuchaba, me vino a la mente estos mapas, ahora como uno usa el Google y anda moviéndose así, pero yo recuerdo mis primeros viajes que traías tu mapa, y circulabas por donde ibas y por donde habías pasado, y al final del viaje el mapa ya estaba traqueteadón, pero quiere decir que visitaste mucho, que recorriste mucho, que fuiste aquí, que fuiste para allá, y yo creo que el cuerpo es un mapa de cómo transitamos la vida. Claro que se va testereando, claro que se va quedando señalizado, porque yo pienso, mira aquí, estas marcas que tengo aquí, pues es que sí me río, o sea, también tiene que ver con que te ríes. Y estas de aquí, pues también me enojo. Que te enojas. Claro. Y si sigues al cuerpo de algo que te pasó, o de la lactancia, o de la simple gravedad por estar aquí parado. Yo recuerdo que desde los 30 años, un día agachándome así a caminar con uno de mis hijos, vi que mis rodillas tenían rayitas. Y dije, ah, caray, la minifalda ya se va a ver con rayitas. Fue un primer shock de darme cuenta. A los 30, fíjate. 30, 30 y tantos, que me agaché y vi un poco que el muslo empezaba a dar de sí. Entonces, como el cuerpo es el único vehículo que tenemos para expresar. Nos representa en esta dimensión. Nos representa, y si no lo cuidas, no vas a poder transitar la vida. Pero el cuerpo tiene sus razones para irse convirtiendo en lo que se convierte, que tiene que ver con experiencia, con trabajo, con cansancio, con dolores, con gozos. Y eso deja huella. Claro. Yo estoy tan en contra de esta cultura de la eterna juventud. Ay, yo también. Uno siempre quiere estar bien, te gusta cuidarte, come sano, haces un poco de ejercicio. Yo no soy fan de nada, al mismo tiempo, no sé todo. Este, si un día requieres una intervención, pues hay quien sufre mucho, pues se la hace y demás. Pero creo que a mayor edad bien vivida, mayor sabiduría bien integrada. Se te puede ir la vida queriendo detener el cuerpo. El tiempo, el tiempo. El tiempo en el cuerpo, sí, 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 el cuerpo, claro. Y en lo que no eres y no representas. ¿Cómo ir en contra de esta sociedad que favorece la juventud a rajatabla y que lleva a mucha gente a lastimarse, a vivir siempre insatisfecha, a hacer dietas horrorosas por no aceptar? A transformar y agredir su cuerpo. Su cuerpo y a no poderse ni expresar. Sí. Pati, porque puedes ver caras lisas completamente que ya no reflejan nada. Ajá. ¿Cómo sentirte a gusto con el cuidado suficiente que no le quita gracia, que no le quita erotismo, que no le quita vitalidad, que no le quita un encanto, una belleza, asumiendo la edad que tienes? Fíjate que algo, si tú prestas un poquito de atención, algo que está prohibido, casi me atrevo a decirte que vetado, es el cuerpo envejecido. Y más de la mujer. Y muchísimo más el de la mujer, por supuesto, pero el cuerpo envejecido hay que subirle la blusa, hay que bajarle la manga, y lo estoy diciendo aquí mismo, hay que disimular que, yo me acuerdo mucho de la doña, la famosa María Félix, que se subía el cuello y salía de todos lados, porque eran de las cosas en aquel momento no operables, que era como ir tapando la vergüenza y escondiendo la vergüenza de haber vivido. Y eso es algo con el que todavía estamos trabajando, pero el cuerpo envejecido no es bello, no cotiza, no debe verse. No debe verse, fíjate que el otro día me enseñaron unas fotografías, creo que, no me acuerdo qué revista era, creo que era El País, con una pareja de verdad, tendrían 70 y 60 y algo, una pareja heterosexual, con ciertos acercamientos eróticos. Y justo hablaba de esto, ¿no? Aparte, se les quita un cierto permiso al erotismo, a la sexualidad. Sí, claro, claro. Y era muy, muy interesante el exponerte y el ver uno mismo, que no está acostumbrado, y lo puedes decir, no estás acostumbrado a verlo, este despliegue de vitalidad a una cierta edad con los cuerpos que tenían. Y yo creo que ahí sí tenemos que nadar contracorriente, porque la industria, y es una industria económica, de las dietas, de las cirugías, de las cremas, químico-farmacéuticas. Echale un poquito de ganas, está bien, todos queremos, repito, como vehículo, pero nadar contracorriente y transitar la vida con elegancia, con gracia, con seguridad, cargando los años que llevas, creo que es un activismo que va en contra del edadismo. Pues sí. Porque como los ismos, sexismo, hay una cosa de desprecio a la edad, siendo que cuántas culturas, cuántas civilizaciones, ahora sobre todo en el oriente, hay un respeto tan particular y un honrar y un cuidar a la gente de mayor edad, porque es la gente más sabia. En muchas sociedades posmodernas, supramodernas, ni se les escuche, ni se les ve como un modelo, ni en cuerpo ni en alma. Más sabia, siempre y cuando, yo tengo también ahí mis bemoles, siempre y cuando haya procesado esto de lo que estamos hablando, que haya podido... Asimilar las experiencias. Asimilar, exactamente, esa es la palabra, asimilar las experiencias positivas y negativas, odio hablar de éxitos y fracasos, sino de experiencias simplemente positivas, negativas... O fáciles, o gozosas, o gastimosas, ¿no? O menos difíciles, claro, pero procesarlas, ¿no? Procesarlas para que yo pueda decir esto sí, esto, esto no. Pero yo sí creo que es nadar, como dices tú, contracorriente, pero creo que tenemos que hacerlo y tenemos que proponerlo. Este cuerpo que nos porta, no puedo avergonzarme de haberlo disfrutado. Que eso es cuando lo empiezo a tapar, ¿no? Y de seguirlo disfrutando. Y de seguirlo disfrutando. Oye, esto que dices es central, ¿no? Yo creo que uno vive y disfruta bien cuando también sabe sufrir bien. Lo que toca sufrir se sufre y lo que toca... Y hay una frase de Bolinches que siempre lo menciono, que dice, el tiempo todo lo cura si la persona madura. Ah, mira qué bien. Hay un tema de o asimilo las experiencias vividas o me quedo rechazando, atorado e infantilizándome. Entonces llegaré a una edad siendo una criatura... No, que eso es algo que también me niego a aceptar. Absolutamente. No volvemos a ser como niños, ¿no? Tere, la pregunta final en los últimos 30 segundos que nos quedan. Si alguna de las personas que nos está viendo quiere empezar a amar otra vez este cuerpo, ¿qué tendría que hacer? Primero, tendría que mirarse, tocarse, fotografiarse, sentirse y atreverse a moverse en la vida sin hablar mal de él. Cállate, yo tenía una maestra que decía, no tengo lengua. Se iba a decir, ay, qué horror, ay, qué aguada, ay, qué arrugada. Deja de criticarte a ti mismo para empezar. Obsérvate y agradecete. Muchísimas gracias. Hablando de agradecimiento, agradezco tu presencia en este espacio. Vejez Creativa estuvo con nosotros Tere Díaz. Muchísimas gracias porque usted estuvo aquí presente. Y les recuerdo, suscríbase a Vejez Creativa, tu canal en YouTube. Es gratuito.